Desde aquí desde el municipio de Bello saludamos a don Freddy Andrés Mera, a don Harold Rodríguez y a toda la gente de Radio Esconde Cali y los felicitamos por sus 17 años de estar rompiéndola como dicen en el deporte allá en la capital del Valle del Cauca y a nivel mundial. Yo también me uno a las felicitaciones que le vamos a hacer y lo estamos programando a don Andrés Mera. Nosotros nos parece maravilloso esa celebración y unirnos también para que gocen con esta música que les hemos tocado y también en los programas que son excelentes para ellos. Desde ya nos estamos preparando para la producción especial que tendremos en Radio Esconde Cali de aquellos diciembre. Muy bien, nosotros nos unimos también otra vez les decimos para que nos tengan en sintonía siempre con esta música espectacular que les programamos para que cada sábado gocen de estos temas musicales. Y desde luego que estaremos también produciendo a partir del mes de septiembre nuestro tradicional programa de Aires Decembrinos. Uy, qué tan bueno Eugenio. Y aquí ya casi está diciembre, ¿no? Sí. Vamos a... Gracias.